Otro día más, estamos en vivo desde el Estudio A de Monterrey Televisión Este estudio se llena de ilusión, de ganas, de deseo de pertenecer aquí a Televisa De tantos chavas, de tantos chavos, señores, señoras Viene la mamá ilusionada con el niño, con la niña, échale ganas, mijo, así se vive Ahora va a ser ventas, vas a tener que vender algo Voy a promocionar a Jerónimo No, yo te voy a dar algo para que lo vendas, ok Vengo bien preparado, espérame ahí, espérame ahí, con mi maleta Traigo mi maleta, que fui a comprar nuevecita, mira nomás Esta maleta la traigo bien armada De muchos artículos A ti te va a tocar que anuncies esto, mira nomás Un teléfono, ok Chécale, no puedes decir esta marca Di lo que quieras, no puedes decir marca de donde lo venden, ok Aclarando, este teléfono es de los noventas Estás en los noventas, no digas que es antigüedad Ok, di que es nuevo, ok Mierlinda, adelante con sus 30 segundos Hola, muy buenas tardes, les traigo un nuevo teléfono celular Que acaba de salir a la venta Es el último modelo Tiene wifi, psp Es que es de último modelo, ojalá les digo Siento que me desconocen Siento que tocarme ahora Te da igual Te da igual Antes de contar los chistes, yo quiero hacerles una observación Ahora sí, viene el chiste Este era un señor de 60 años que venía del seguro Y se encuentra Se encuentra su compadre Que era tartamudo Y le dice su compadre Compadre ¿De dónde vienes? Le dice su compadre No, pues fíjate que Fui a ver al doctor Es que traigo Traigo problemas en los riñones Dice ¿Y qué problema traes, compadre? Mi hijo, mira Para no hacértela tan larga Así como todas las llorino ¿A ti te tocó vender esto? Mira nomás Esto Esto es Es un flash para cámaras Es un flash para cámara Inventa la marca Cada rayita de estas es un tiro Ok Checale cuántos tiros va a hacer Entonces mi hijo, no diga marcas Proyecte Seidy Seidy Y bueno pues esta tarde les vengo Trayendo nada más y nada menos Que el flash más interesante Único de la historia Que bueno pues Avienta cuatro Cuatro flashazos al instante Y está súper padre e interesante Además Yo te vengo a decir Que si tú en este momento te lo llevas Pues va a ser de regalo la cámara Lo maté Dale 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 Muchas gracias rectas Y pues bueno Entramos de lleno A lo que es la sección De curiosidades del espectáculo Transmitiendo desde la ciudad De Los Ángeles California Tenemos la noticia De que la banda sonora De lo que es La orquesta de los Óscares no se presentó dentro del recinto Debido a que la capacidad del Circo de Osele Que se presenta diariamente en este escenario No permitió y la butaca tampoco tener la orquesta dentro de este recinto Misaida, ¿por qué no me trajiste las llaves del carro cuando te lo pedí? Porque yo me quería ir, no iba a faltar a la fiesta de mis amigos Solo porque tú me lo pediste Te querías ir, ¿crees que tienes la edad suficiente como para irte? Sí ¿Sin mi permiso? Claro, por supuesto Ah, o sea, pues si quieres irte de la casa Sí, yo lo hago sin permiso de nadie Vete, está bien Por supuesto, yo me voy, no necesito de nadie para alargarme Vas a ver que no vas a aguantar ni un día allá afuera Ah, ya lo quisieras Yo puedo estar, trabajar y sin ti No necesito a ti ni a nadie para poder hacerlo Tirando a cien por hora en la curva de tu sonrisa La quiero tanto que recuerdo cada vez que voy a soñar Espacio sobra, tiempo falta porque demora Dos años se van deprisa porque será un ciego entre sus pistas Un libertad es la palabra, amor No necesita identificación Es tan poderosa que rebasa los límites del tiempo El espacio se hace corto, el medio le dieme Tanto como a su hermano el odio Olvidarte nunca lo intento Y pienso que el chico de tu clase es más guapo que yo Así que me duermo Y estoy en esto Así que tranquilo Mentira, yo ya nunca duermo Siento que me desconoces Siento que tocarme ahora Te da igual Te da igual Miren, esta tarde les traemos un producto magnífico Que pareciera ser que es una grabadora Pero no lo es Y adivinen qué Es tecnología ultrasonica Música 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 El que al fin vivo contenta, te cruzas en mi camino Me preguntas quién es, el tonto que está conmigo Ay, ahora aquí en el talón, que a ti no hay trabajo Ustedes creen que te voy al catín de Televista la haría pa' animar A ti a la gente, voy a entallar tantito A ver, suéltame la música Arriba la mano, arriba la mano al cielo